Buenas semanas y mi mente, me domina y no sigo fuerte Chorilla piensa en tu culo ya que como esa hay ninguno Y solo espero alguna vez volverte a verte Yo quiero verte, no puedo verte Daría mi vida entera solo por tenerte Yo quiero verte, no puedo verte Pensé que podría olvidarte con los billetes Yo quiero verte, no puedo verte Daría mi vida entera solo por tenerte Yo quiero verte, no puedo verte Pensé que podría olvidarte con los billetes No puedo hacer como si nada si no estás aquí Busco la forma de olvidarte pero vuelvo a ti Pensando en esa noche que tú estabas al lado de mí Y no besamos poca ropa, mami, no hubo fin Cada vez que miro al cielo solo pienso en ti Pienso en tu cara y en su nariz que me encanta a mí You tell me baby if you wanna someday back to me Que a mí me quedan en un vacío cayendo sin fin Yo quiero verte, no puedo verte Daría mi vida entera solo por tenerte Yo quiero verte, no puedo verte Pensé que podría olvidarte con los billetes Yo quiero verte, no puedo verte Daría mi vida entera solo por tenerte Yo quiero verte, no puedo verte Pensé que podría olvidarte con los billetes Que a mí me quedan en un vacío cayendo sin fin ¡Suscríbete al canal!